¿Dónde te parece? Vale, vale, vale. Ya, ya andamos acá. Creo que, a ver... La verdad que desde la última vez me ha encantado tu restaurante. Con razón, estoy cansado, tengo hambre. ¿En dónde te parece sentar? A ver. A ver. Aquí ve. Voy. Con razón no puedo ni correr, estoy bien cansado. A ver. Oh, genial. Empiezas tú y luego yo ya para hacer... Claro que sí. Aunque ya estamos aquí, Juanita, espero que estén súper, súper bien. Yo me encuentro muy bien. Y estoy con Shanti nuevamente aquí en Bluxbor. Aquí está Shanti, ya había grabado antes, pero bueno. ¿Cómo estás, Shanti? Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más. Aquí con... Pachecito. Vamos. Nos encontramos después de mucho tiempo. Ya tenía mucho tiempo, muchos días. Estuve ausente cuatro días, tuve que salir de vacaciones. Cuatro días. Guau, de verdad que yo estuve trabajando duro y nunca me lo encontré, nunca te encontré. Pensé que algún día vendría, vendría a visitar a su amiga la Shanti, pero no, nos abandonó. En serio. Sí, fueron cuatro días, cuatro días que estuve ausente. Hola a todos. Voy a saludar a todos. Ni los conozco, pero ya los saludé. Hagamos... Ah, mira, te voy a mostrar el... Creo que es lo más bonito para los niños. De verdad que se me vino. A ver, para los niños, niños. Sí, o sea, para los niños, mi centro comercial, para los niños. Ah, ya, ya, ya. Vamos a un minuto. Ah, vale. Oh, ¿a poco tú pusiste todo esto? Uno por uno, uno por uno. Sí, ¿sabes cuánto me ha salido acá? Es una inversión bien fuerte, como algo de cuarenta y tres mil. Ah, su, me chico. Solo en billetitos. Ah, su. Es la tienda más cara. Y no, igual no cuesta. O sea, es como que... Es la tienda más cara, pero no voy a ganar nada de ella. Ah, vale. Porque los juguetes no se venden. No, pero está genial, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Esa parece? No, no, tienes que hacerle tu invitación. Ah, o sea, pero, o sea, estos juguetes prácticamente uno los agarra y se los puede llevar, ¿no? Porque tú los pusiste. O sea, puedes jugar, ¿no? Aprieta en jugar. Sí puedes, ¿no? Ajá, sí. Y acá tengo mi peluche y todo. ¿Cómo con este? Como que no... Es como que no me lo puedo llevar. Aunque esto creo que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya me voy. Ah, no, sí es cierto. No me lo puedo llevar. Busco hijas, dice. No. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal un día siendo hijos? ¿Qué será? Estaría padre. A ver, eh... Pero hijas, no. Yo soy... Vale, baby. ...un hijo... ...de... ...la... ... Familia. A ver. Buscamos familia. Vale, sería genial. Lo que sí, voy a comer algo. Ya re... Bueno, voy a buscar por acá en el centro comercial. No voy a ir a trabajar. Aunque debería, pero no voy a ir a trabajar. Necesito comer algo. Si no, no voy a poder. Acá hay hot dogs. Acá hay hamburguesas, pizzas. ¿Qué más, pues? Sandwich. Ala, candy, chocolate. Sí, un chocolate. Creo que eso me va a ayudar muchísimo. ¿Y qué hice ahí? Busco hijos. Hago fiesta. Y vienen, eh... ¿Está bien? Sale, vale. Entonces, ven, vamos a hacernos chiquititos, ven. Vale, 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 voy, 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 voy. A ver, dejo de roto de choc... ¿Hay música? ¿Escucho música? No. Ah, fue mi imaginación, entonces. ¿Dónde estás, Shanti? Voy a mi local. ¿Dónde estás? Estoy acá. Ven dónde venden ropa. Ah, ya, ya, ya. Para hacerte chiquitito. Ya sé, ya sé. Ok, entonces pongo personalizar personalidad. Ah, bebé no. Creo que niño está bien. A ver. Cambiar traje, personalidad. Espero que no haya música. Ah, no, qué bueno, no hay música, porque luego hay música. Y luego, a ver. Claro. Adolescente. Yo creo que sería un niño. Un adolescente. Ajá. Yo también creo eso. Creo que niño, niña, estoy bien. O sea, no bebé. Sí, creo que con niño. Ser bebé, pues, como. Vamos, vamos. Ya nos invitó. Vamos. Vale, vale, vale. Montecita. Somos, ahora sí, los niños. Vamos. Vamos a ir en busca de una familia. Wolas. Hablando como niño. Wolas. Oye, pero esa es una bebé. ¿Por qué? Oli. Esa es una bebé. Somos huerfanitos. Huerfanitos. A ver. Perdí a mi... ¿Cómo que? Mami. Ahí está. Estoy... Somos huerfanillos. Wow, mire esta tocar. Hola, es que me... Ah, ya, vale, vale, vale. Perdí a mi mami, ya. Ya. Vengan. Vengan. Ok. Vamos, chicos, vamos. Pues, vamos. Somos huerfanitos. Bueno, éramos huerfanitos, ahora ya no. Estamos con una señora que no... Hemos sido educados por una mamá millonaria, porque... Oh, es cierto. Oye, pues, tenemos buena suerte, ¿no? Permiso. Ah, sí, es cierto. Permiso. Espachoncito como dueña de su casa, ya se entró. Compers, ahí está, ahí está, compers. Aquí serán felices. Claro. Usted... Aquí voy a ser muy... De las mamás que... Que pegan. ¿Pegan? Lo primero que preguntas. Sí, sí. Pues yo me voy a sentar. Oh, qué bonito. ¿Puedo sentarme en su silla? ¿Ha sido invitado a la familia? Pues, bueno, chicos, ahora somos parte de una familia que raro dio la vuelta. Ok. Está muy... No puedo creerlo, voy a poner. No puedo creerlo. Voy a ponerla aquí. Shanti, estoy... Estoy nervioso, Shanti, estoy nervioso. No, no. Nunca había... Seremos felices. Tenido una mamá... Seremos felices. Rica. Ay, se suena. Vale. Seremos felices, ok. Nos va a enseñar. Vengan. Claro, Pachoncito, pero no... Él no piensa si nos va a cuidar bien. Él piensa... Tenemos mamá rica. Pero por... El interior... Acá no se puede pasar. Acá no se puede pasar. Ah, vale, vale. Creo que ahí no podemos pasar nosotros. Necesito como Hansel y Greta. ¿Qué tal ahí, niños? Sí, eh. Ah, ok. No sé, Shanti, pero yo voy a desconfiar sinceramente por el momento. Solo si tocan. Solo si tocan. Ok. Y veo a una niña llorando por ahí. Ah, es la... Es la... Es la mocosa que está en sus brazos. Es que yo soy rebelde. Es la... Hermanita menor. Voy a decirle aquí. Oh, wow. Mamá. ¿Por qué te llora tanto esa niña? Acá duermen las niñas. Es de mi cuarto. Está súper... Oye, está bonito, ¿eh? Qué lindo. Mamá, ¿por qué lloran tanto las niñas? Está bonito este cuarto. Este... Voy a decirle, a ver, a ver. Está súper... Mira esto. Mamá. Qué bonito. ¿Y mi cuarto? O dormiré en el suelo. Aunque ya estoy... Por el... Acostumbrado. Hijo, tú duermes acá. A ver, mami. Mami. Oh, lala. ¿Cómo que...? Es algo improvisado. Oh, sí, la verdad. Bonita la casa, mamá. Mamá. Qué suave. Suave. Está la cama. Ya me dolía la espalda. De tanto dormir en cartón. Shanti, estás arriba de mí. Uy, perdón. Es que no me di cuenta que estabas ahí. Se te tapa todo. Sí, ¿eh? Me dolía la espalda. Se me olvida algo. ¿Qué? Mami. ¿Qué? Shanti me... Se me olvidaba algo. Déjeme... Eres un lloro. Pongo algo. Ok, no tardo. Vengan a comprar a Starbucks. A ver. Starplugs. Ah, sí. Guagua. Hay que decirle que vayamos al centro comercial. Ok, no podemos ir porque somos pequeños. Ahí está. Y iremos con mamá. Y iremos con mamá. Mami. ¿Puedes callar a esa mocosa? Verdad. Es que, mírala. Está sucia. Está sucia. Y no deja llorar. A ver. Iremos con mami. Cálmate. Cálmate. Lo siento. Lo siento, mami. Es que... Sufrí... Poling. ¿Qué tan random cambió todo el capítulo, Shanti? Nosotros estábamos solo comiendo. ¡Holis, hermanos! Shanti. Hola. La bebé... ¿Qué pasa? Creo que es la consentida de mamá. Creo que sí. Voy a bajarla. Vamos allá. Te voy a decir algo. Ven, ven, ven. Voy, 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 voy. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que... Deshacernos de ella. Deshacernos. Por acá. Ok. Coincido contigo. Tenemos que... Deshacernos... De... De ella. Oye, pero... Al costo de la casa es el mon... Oh, está fácil. Sí, es cierto. A que si la mamá se nos compre... Juguetes. Listo. Mami. Lívanos por juguetes. Al mal. Al mal. Mami, quiero... Juguetes. No, me escribiste a mí, Shanty. Me escribiste a mí. Me escribiste a mí. Oh, perdón. Dale. No nos quiere llevar. Ven, ven. Oh, mira. En la noche nos deshacemos de la niña. Oh. Ahora sí, vamos para la casa. Tan, 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 tan. En la noche. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Tararararara. Oh. Un piano. Yo quiero tocarlo. Tarararara. Oh. Tarararara. A ver. Ay, perdón. Mamá nos llevó a... Shanty, en la noche nos deshacemos de la... Ay, ay, ay. A ver. Tararararara. ¡Wow! No. ¡Miren! Miren, un salto, salto. A ver. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡No! Se salió. ¡Uh! Llegué hasta acá. Voy a poner a ver. ¡Me botó! ¡Me botó, chicos! ¡Me botó! Shanty, tira a la niña. ¡Me botó! ¡Ja, ja, ja! ¡Pachón! ¡Me botó! Dile a mami que... Que llame uno. Vale, vale. Yupi. Y ahí ya te esniste. A ver. Ay, no. ¿Por qué? Monse, acá... ¿Sí me pasa esto? Ven mientras baño a la bebé. Ok. Pero me botó. ¿Cómo llego a su casa? Este... A ver, ¿cómo la hacemos? Déjame ver en qué ubicación está. Ah... Uf, estamos... Pegados a la pared, Shanty. Pegados a la pared. Pero, a la pared. A ver, a ver. ¿Cómo? Chicharrones. Casa de Monsequita. ¿Por qué me pasa esto? A ver, a ver. Déjame ubicarme. Déjame ver si me ubico. Pero es que yo no... Y tu hermana, este... Mi hermana, eh... Está en el baño. Está en el baño, ya la puse. Y la otra niña... Es en el baño. Tiene... Diarrea. Ay, sí, mucho. Ah, ok. Ok. ¿Ya te ubica, Shanty, todavía no? No. Es que si me voy... Me van... Me van a estar, este... Buscando. A ver. Has sido invitado a la fiesta de Shanty. Te invito, entonces. ¡Uy! No, no, no. ¡Oh, ya te... ¡Ah, ya lo acepté! Yo voy. No, pero... Pero, ¿cómo tiene mami? Pues, este... Según me perdí. Prácticamente ya me perdí. A ver. ¡Mami, nos perdimos! Creo que sigue escuchando a la bebé. ¡Mami, nos... Perdimos! Un señor... Me dijo que lo... Acompañara. Bueno. Como que... Esto es culpa de Pachón. No se echó la sal. ¿Yo? Y todavía no carga, Shanty. Él quería ser hijo único. Él quería ser hijo único. Y por eso nos... Votó. Nos perdimos. Yo sé que fuiste tú. Ya volví, ¿eh? Ya volví. ¿Cómo volviste? A mí no me invitan. Pues... No, ya ando acá. Creo que está interactuando con la casa. ¡Mami! Mami. Mami, un señor me dijo que lo... Ya regresé, Mami. Me escapé de él. ¡Uf! Tan rápido fue eso. A ver. Ya regresé, Mami. ¿Qué costó? ¿Cómo se retrasaron los mensajes, Shanty? No, es que tienes que bajar. Al costado hay una linita y parece que tú la has puesto arriba. Ah, no, ya, ya. Bájale. Ahí está. Listo, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. ¿Ya está Shanty? ¿No? No, pues estoy perdida. Por favor, espérate. Mientras, le voy a robar dinero a mamá y voy a comer. ¿Se dan cuenta cómo es? Pachón. Lo adoptan y ya quiere robarle a mamá. He sido rebelde, Shanty. He sido rebelde desde el orfanato. Mami. Mami, mami. ¿Qué es? ¿Dónde está Pachoncito? ¿A agarrar a Steve? Voy a agarrar de todo, la verdad. Total, mami paga todo. Sí, sí. A ver. Ya llegué. ¿Dónde estás? Mami, Shanty se fue con el novio. ¡Ah, sí, estoy acá! Ah, sí, es cierto. Ay, no puedes decir novio. Ya, 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 ya. Con el... Rayos. Bueno. Con su verdadero. Pachón se fue con... Con su tío, dice que se fue. Vale, mami. Ya... Ya... Esténse. Sí, mami. Me sentaré. Es que no he comido nada. ¡Oh, mira! Esto es... Esto es una langosta. Desde ayer. Mira. ¿En serio? A ver. Oh, sí, es cierto. Una langosta. Oye, no la había visto. Eso. A ver. Wow. Podría comer una fruta. ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Me está robando, por cierto! ¡No! ¡Ya tengo hambre! ¡Ah! ¿Sabes qué? Le voy a hacer destrozos a mamá. A ver. ¡Mia! Me está molestando. No puedo salir. A ver. Monse, no pueden salir. Me está... Este... Está bien, mami. Veré la... La TV. Voy a ver la televisión. Uy, qué bonito baño. Creo que es esto. A ver, ¿qué es esto? Esto es un baño. ¡Tarararán! Oye, el baño está súper lujoso, ¿eh? ¡Ay, no! Yo soy una niña buena y yo voy a hacer caso a mi mami sentada acá. Mientras Pachón se fue a ver el baño. Ando sentado en el baño, pero el baño parece un cuarto. Ya háganle caso a su mamá, niños. Dan mucha lata. Mami, un señor extraño habló. Escuché voces en el baño. ¿Dónde es el baño? Que nos portemos mal, dice. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya me encontraste? Ya. No, ¿dónde es el baño? Aquí, mira. A ver, a ver, a ver. Aquí. Acá. Ya, por favor. Chica, ¿eh? Gracias. ¿Qué dice ahí? Tu chica, la que está hablando por el chat, ¿no quieres que te adopte? A su mecha, esa mamá quiere adoptar a todo mundo, ¿eh? La verdad. Uy. ¿Leíste? Si te portas mal, verás. Uy, ya nos amenazó, ya. Mami, ¿por qué nos amenazas? Si te queremos. ¿Por qué nos amenaza mamá si nos, si la queremos? Mami, tengo hambre. A ver, voy a sentarme un poquito, me siento cansado. Ya estoy. Mami, si te queremos. Hambre. Sí, no importa. Uy, se ve rico. Te invito. Uy, se ve rico. Claro. Mira mi comita. Mira mi comita. ¿Ya viste lo que puse? ¿Con quién está hablando mamá? Ven a comer. Ven a comer. Voy, voy a, nada más apagar la televisión. Ahí está. Voy. Vamos a comer. Listo. Provecho. Comer. ¿Comer? Pero espera. Creo que esto se va a permitir. Espera, eh. Oh, ya me lo comí. A ver. A ver qué dice mami. A ver qué dice mami. Se va a decir la oración. Adoptar a todos los niños del server. Vamos a hacer guardería, dice. Eso. Mami. No le voy yo. Soy tipolar. ¿Quién le interese? Vengan para mi casa. A veces soy tierno. Hola, bopla. Y otras. Jijijiji. Creo que mami me va a terminar matando. Sí, creo que sí. Creo que no le estás caendo. Lavaré los platos. Lávalos. Mira, me subí una sillita. Me subí una sillita para lavarlas. Pero obviamente que el tuyo no. No. Vení, vení. Vamos a. Vamos a. Vamos a. ¿No viste lo que te escribí? ¿No viste lo que te escribí? Jijijiji. Jijijiji. Criado. Uy. Mami. ¿Eh? Mami. Si no se está, verán. Jijijiji. Mami. La lisiada de tu hija. Qué asco. Qué asco. Wow, qué bonito. Le voy a hacer una broma a mamá. Le voy a hacer una broma a mamá. Le voy a hacer una broma a mamá. ¿Checa es? ¿Checa es Shanti? Todo esto está. Voy a hacer la víctima. A ver. Bueno. Wow. Está súper, súper bonito. La casa de nuestra mami. Está súper elegante. Tota la casa, ¿eh? Sí. Totalmente. ¿Dónde estás? No sé. ¿Qué? Ay. Ay. Me vio mamá. Me vio que toqué el timbre. Ayúdame, Shanti. Shanti. No puedo salir. Ayúdame. Shanti, Shanti. Creo que mamá es una asesina, ¿eh? Creo que mamá es una asesina. No puedo salir. No se encerró. Me encerró. Sí, Shanti. Era el plan. Era el plan. No puedo salir. No, Shanti. Corre, Shanti. Corre, Shanti. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿A dónde? No puedo salir. No puedo salir. Pachón, ayúdame. Ayúdame, sácame de aquí. Ahí está. Shanti, mamá está loca. Escapa. Ayúdame a salir. Quiere a niños para comérselos. Ayúdame a salir, Pachón. Voy, voy, Shanti. A ver, Shanti, Shanti. Déjame. Esperame, 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 Shanti. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. A ver. Monse. Quiere a niños para comérselos. Ese es su plan. Por eso quería tantos niños. Por eso quieres a tantos niños. Mi pasión. A ver. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a agarrar este carro. No se puede. No podemos. Está loco. Ayúdame. Corran. Ven, Pachocito. Me van a ayudar. Me va a ayudar. Voy, 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 voy. Me voy a subir al carro. Voy, voy. Ya nos está ayudando alguien. Siéntate. Vengan. Alguien nos está ayudando. A ver, voy, voy, Shanti. Necesito que me den permiso. Vengan, lo salvamos. Te invito a la familia. Sale, 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 sale. Listo, listo, listo. Vamos, Pachocito. Sube. No puedo subir. Sí, puedes. No puedo subir. No, no me da, no me da para... Yo sé, yo sé, yo sé. Vení, vení. A ver. Ya, 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 ya me salió. Siéntate, ya, ya, ya. Pero está dejada la señora. Listo, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Esta sí se ve más buena onda, eh. Que nos rescataron dos, eh. Vámonos. Muchas gracias. La señora estaba loca. Tengo miedo. No tenemos casa. ¡Ah, no tienen casa! ¿Y ahora? Voy a oírse, eh. Shanti, creo que estas señoras no tienen casa. A ver. Pues bueno. Pero, obviamente, el mensaje le llega ahí porque estás con nosotros. Ah, sí, sí. No, pero te lo escribí a ti, te lo escribí a ti. Pero, o sea, estás con nosotros. Cuando estés con nosotros, sí, sí le sale. Ah, sí, cierto. ¡Rayos! Solo cuando está muy lejos. ¡Ay, qué pasó! A ver, vengan, vengan, vengan. Bueno, ya nos han rescatado chicos de una terrible loca. Totalmente. Por eso no te quería dejar... ¡Ay, yo no puedo subir! Ni yo. Por eso no te quería dejar salir, Shanti. Por eso. Yo me di cuenta, lo sabía. Sabía que estaba loca. Ok, ¿a dónde nos está llevando? No sé. A ver, te enseñaré tu habitación. Shanti, ¿tu habitación dónde? ¿Dónde te está llevando? No, es otra. Monse la mala. Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí es, está muy linda. A ver... Casa de reportes. Casa de rena. De rena, a ver. Eso está muy bueno. Está muy linda. Pero si no hay nada. No hay nada. Este... Qué bueno que escapamos de esa loca. Gracias a estas... Estas señoras. ¿Quieres ir por un carré o algo? A ver. Bueno, acomódate y no estaré algo en mi oficina. Rayos. ¿Ves? Me da... Me da cosa. Creo que no tienen casa, Shanti. Voy a poner... Pobre del niño que vaya a la casa de esa loca. ¿Dónde está Shanti? Acá en el Star Blocks. Ah. Parapapá. En tu tienda, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, ya entré, ya entré. Pero yo creo que no sabe qué es en tu tienda. No sabe que tú eres multimillonaria en tu tienda. ¿Qué es tu tienda? Creo que a nadie atiende. ¿Es tuya? ¿Es tuya? ¿Te están diciendo que sí es tuya? Vamos por juguetes. Vamos al cine. Porque el cine ha cambiado. A ver. Quiero ver. A ver, ¿ya pusiste una planta baja? ¿Eso es? No. A ver. Se ha cambiado. Mira. Ahora sube por acá. Hasta arriba. Es la zona VIP. Esto. Pues se ve bien. Muy bien, ¿eh? ¿Dónde estás? A ver, te traje snacks. En el cine. Snacks. En el cine. En el cine. Ay. Las facturas. Son algo de 3 mil soles. A la mecha. Wow, gracias. Ha estado muy intenso esto. Ha estado muy intenso, chicos. La verdad que no nos esperábamos como estos capítulos fueran un poquito tan raros. Como una línea temporal que no conocíamos, ¿verdad, Shanti? Sí, de verdad que vamos a donarle a Pecha. 3 mil para que pague su luz. Gracias, gracias. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño capítulo que fuimos huérfanos raramente y luego una loca desquiciada y luego nos salvaron. Fue muy raro, pero muy interesante. Ya andamos aquí en el cine. Estoy con Shanti. Ah, chicos, por cierto, suscríbanse al canal de Shanti. Voy a dejar el enlace en la descripción. En algunos videos lo he dejado. Otro se me ha olvidado, pero en este sí lo pongo otra vez para que visiten a Shanti. ¿Cómo te encontramos en tu canal, Shanti? Es que nada más tengo tu link. Como Shanti Juegos. Shanti Juegos. Ah, perfecto. Shanti Juegos. Muy original, mi nombre, pero es que yo no sabía, de verdad, que no sé qué poner. Ayuda, ayuda, oigan, ayuda. ¿Qué pasó? Voy a buscar mi nombre, o sea, mi nombre en Roblox como Shanti Pela 12. Y en mi link, en mi perfil de Roblox, está el link a mi canal. Por cierto, pronto estaré haciendo el tour completo por este mall, cuando... Ah, sí, por cierto, ven, acá hay un minimark. A ver. Que, bueno, es totalmente falso, pero... Me cae. Es para unico que me... Es para unico. Ay, espérense. Ay, espérense. No puedo... Ya. Imaginemos por acá. Vale. Alguien se cayó, pero sí sé que no pasa nada. Bueno, está bien. Ok. Bueno, ya nada, me caí. Ok. Uy. ¿Qué fue? Pobrecita ella. Pobrecita, ni la has visto. Ok, por abajo. Ah, mírala, Ibérica ya está. Ahí está completa. Oh, ya quedó mejor, ¿no? Ahora sí, ya lo llenaste. Y ven. A ver, voy, voy, voy para allá. Aunque otra vez se me logró esto, porque siempre... Oye, pero se ve bien, ¿eh? Es que las imágenes no sé por qué se voltean. Bueno, chicas, pronto estaré haciendo el tour completo por este centro comercial, ya que falta poquísimo para acabarlo. Y empezaremos con más tutoriales, hacer... Ahora le puedo mostrar cómo hacer esto, cómo hacerlo... Y así. Eso. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal y al canal de Pachancitos, y es que ven sus videos, que son los mejores. Y nada, cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Cuídense. Saludos. Bye. Bye.